En primera instancia, como les comentó el profesor Santiago Galindo, él como náhuatl hablante no recibe la enseñanza del náhuatl por vía institucional, sino por vía de sus abuelos. Ellos son los que le enseñan, pero no sus padres y este es el primer fenómeno que les queremos compartir porque es importante y tiene mucha relación con todas las carreras que ustedes tienen. Bien, en primera saber que el náhuatl pasa por un proceso importante, los padres no quieren enseñarlo ya a sus hijos, ya es una lengua que tiene un fenómeno importante. Cuando los niños aprenden a hablar náhuatl, cambia su forma de habla porque el sistema fonador se usa diferente. Todos ubicamos por ejemplo cuando viene algún extranjero a México y habla español y vemos que tiene cierta dificultad con ciertas palabras, con ciertas consonantes. Bueno, pues en el náhuatl pasa lo mismo y además tiene otro fenómeno muy bonito que vamos a reflexionar un poquito más adelante, que no tiene distinción de género. Entonces los náhuatl hablantes tienen una marcada diferencia en el uso de los artículos. Entonces esta es la razón por la cual en las comunidades náhuatl hablantes los padres han encontrado que una forma de defender a sus hijos de la discriminación que ellos sufrieron es no enseñarles náhuatl, les enseñan español, pero les enseñan el español que ellos aprendieron, que no es un español natural, no es su lengua materna, es un español que ya tiene un mestizaje, entonces el español que aprenden los niños es un español con muchas deficiencias y estos fenómenos son muy interesantes conocerlos porque a partir de ahí también aprendemos una parte importante de nuestra nación, de nuestro país. Afortunadamente y gracias a eso esta lengua sigue viva, los abuelos no hablan español, por tanto la comunicación entre abuelos y nietos o los niños sigue siendo el náhuatl, lo que forza a los niños a tener que aprender el náhuatl, pero lo aprenden con la transmisión que es milenaria, que es la transmisión oral. Lo que tiene el náhuatl es que tiene mucha referencia a señas, a usar todo el cuerpo, se usa todo el cuerpo cuando se habla, se hace mucha referencia no solo con las manos, sino con todo el exterior, con todo lo que me rodea y eso es parte importante de cómo los niños pueden aprender el náhuatl y relacionarse con él. Así es como llegan a la primaria y en la primaria pasa un fenómeno muy importante, que la primaria la reciben primordialmente en español, primaria, secundaria y todos los demás niveles académicos. Aquí lo que sucede es que como no tienen un buen español pero tampoco tienen el náhuatl, no pueden recibir una educación que llamamos ya intercultural cuando ya empiezan a recibir clases en su lengua materna, pero se fijan no tenemos como que ni el español ni el náhuatl y no lo tenemos además el náhuatl academizado. Entonces, ¿qué pasa con este fenómeno? Bueno, este es uno de los primeros fenómenos que tenemos que reconocer como deserción escolar. Muchos niños al enfrentarse a todo esto, si bien les va, terminan la primaria. Y aquí ya vemos que entonces es un rasgo que tenemos que identificar porque ya no solo tenemos un fenómeno económico, de bueno no van porque no tienen la economía, la familia para ir a la primaria. No, ya nos estamos enfrentando a otra situación, están tomando una educación, están recibiendo una educación que no comprenden, que no alcanzan a comprender. Entonces, todo esto pues va marcando su escolaridad, todo el paso que van a hacer y hablando específicamente de la comunidad del profesor Santiago, que es del municipio de Olínala, la de las cajitas muy bonitas, si alguien las conoce, ahí lo que pasa es que de todos los niños que entran a la primaria salen como 10, solo 4 van a secundaria y solo 1 se va a un nivel superior, que es el profesor Santiago Galindo, él inicia su educación, se prepara para ser maestro en educación primaria con enfoque intercultural bilingüe porque lo que él sabe es lo que se necesita en las comunidades y aquí es cuando por fin se topa con lo que nos comenta, quererse reencontrar con estas raíces, querer saber cómo me reencuentro con el náhuatl y cómo lo puedo transmitir y cómo lo puedo transmitir a quien le interese, pero también cómo hacer que en la comunidad se vuelva a recuperar este amor y reconocimiento por la lengua y aquí es donde empieza todo este proyecto. Este proyecto está enfocado en hacer un puente entre reconocer que una lengua nos enseña mucho del hablante y es reconocer todo lo que implica, hay algo importante, la revalorización del pensamiento indígena, ¿por qué? porque las mismas personas de su comunidad no pueden comprender cómo esto les puede ser útil y esto se lo van a encontrar en muchos lados, cuando ustedes, si alguien de ustedes quiere aprender náhuatl, probablemente alguna persona les pregunte, ¿y para qué? O sea, sí que bonito, qué curioso que hables náhuatl, pero ¿y como para qué más? Y aquí es la parte que nosotros fuimos creando, hay mucho que nos puede dar no solo el náhuatl, sino las lenguas indígenas, por ejemplo la primera y que es como la orgánica, la fisiológica, es que nos va a ampliar el uso de nuestro aparato fonador, digo ya conocemos las lenguas que primordialmente nos van a abrir utilitariamente, económicamente, en reconocimiento nuestras posibilidades académicas y una vez que las empezamos a hablar se nos empieza a dulcificar el habla, ¿por qué? Porque aquí ya les voy a platicar un poquito más de la característica del náhuatl, el náhuatl es una lengua que se dice que es armoniosa, que es como un canto, es una lengua monotonal, es grave, todas las palabras son graves, por tanto las palabras no se acentúan porque como es monotonal, pues todas van a ser graves, ya no se tiene que acentuar, esa es la primera razón por la cual cuando veamos náhuatl con acento, eso es náhuatl en español, porque el náhuatl no se acentúa, esta lengua al ser monotonal es armoniosa, para hablarse no solamente tomo en cuenta lo que quiero decir, lo que quiero nombrar, sino también voy a tomar en cuenta el cómo lo voy a decir, cómo va a sonar, tiene que ser armoniosa, esa es una importante característica de la lengua que cuando le empezamos a hablar se nos dificulta, pero para los náhuatlantes es muy clara y esta es una de las tantas razones que nos va a dar una peculiaridad bien importante del náhuatl, como ustedes sabrán y si no lo saben de una vez se los cuento, no hay un solo náhuatl, no tenemos un náhuatl, tenemos muchas variedades del náhuatl, muchas, en todo nuestro territorio nacional, en todo tenemos variantes, de hecho en el estado de Guerrero hay diferentes variantes del náhuatl, esta lengua o este idioma como ya se le reconoce, viene de la familia Yutonagua y es curioso porque es una familia que va a tener diferencias desde hace 5 mil años, va a empezarse a abrir y a dispersar y a cambiar y de ahí van a salir muchas lenguas indígenas, a partir de ahí cada región va a tener sus variantes, pero cuando la escuchamos entre masehualis, que un masehuali es un hablante de náhuatl que es gente de pueblo, así se pueden denominar ellos, ellos no se denominan náhuatlantes, ellos no dicen yo hablo náhuatl, ellos si se reconocen, se reconocen como masehualis, como gente de pueblo, gente que habla náhuatl, en el caso de Guerrero por ejemplo, el náhuatl no se reconoce como náhuatl de Guerrero, se reconoce como mexicano de Guerrero, porque también es importante saberlo, el náhuatl era la lengua del mexicano, entonces era la lengua primordialmente que se hablaba y tenía mucho reconocimiento, cuando ustedes reconocerán a los mexicas, alguna vez les han hablado de ellos, bueno en todo este paso, peregrinación que ellos van a hacer, uno de los reconocimientos que hacen y por eso hacen suya la lengua, es que el náhuatl tiene un reconocimiento muy importante, como lo que nosotros ahora veríamos como académico, como reconocimiento no sólo como de clase, sino porque es una lengua que además no sólo la usa, no es una lengua franca sólo, también es una lengua de comercio, también fue una lengua de sacramental, todo lo relacionado con lo sagrado, con lo divino tenía esta relación con la lengua, entonces digamos que si uno de veras le quería hablar una lengua muy reconocida, pues el náhuatl era esa, entonces todas estas características se mantienen, es por eso tan importante que veamos por qué se van dando las variantes, porque ¿se acuerdan que les dije que esto empezó desde hace 5.000 años atrás? Bueno, pues de todas estas diferentes usos que tiene el náhuatl, el masehuali es el más antiguo, el masehuali que es el habla del pueblo, el habla que hace una habitante de la región, esa es la que ha perdurado, gracias a sus variantes, gracias a que cada uno a su región y a su entorno la hace suya y así es como el náhuatl ha llegado a nosotros, nosotros podemos estudiar el náhuatl y podemos estudiar el que llamamos náhuatl clásico, ¿por qué? porque está sacado de los textos, de los códices que todavía tenemos acceso, de las traducciones que hizo Fray Bernardino de Sahagún, alguna vez lo habrán escuchado, entonces todos estos textos, todos estos códices que se encuentran y que además se traducen, hacen que se genere este náhuatl clásico y en la actualidad me parece que la UNAM da náhuatl clásico, hay algunas otras universidades reconocidas que lo dan, pero también sepan que el náhuatl tuvo su apogeo, tuvo su apogeo en Europa y fue muy reconocido, por eso se podrán encontrar europeos que hablen náhuatl, porque tuvo un gran reconocimiento en esa región, entonces todo esto es bien importante saberlo, ¿por qué? porque cuando ustedes quieran hablar o acercarse a la lengua sepan que pueden encontrarse, por ejemplo aquí las variantes que más fuerza tiene y que probablemente sean con las que ustedes se puedan encontrar alguna vez, están en Veracruz, en la Ciudad de México, en Milpaltas, están haciendo trabajos muy importantes para reivindicar la lengua, también van a encontrar variantes de Guerrero, variantes de Puebla y variantes también aquí en su propio estado y van a reconocer en ello muchas raíces que tienen que ver con nosotros, con lo que somos y aquí quiero hacer también una pausa importante para mencionarles algo que le va a empezar a dar como la utilidad a eso de aprender una lengua indígena, no sólo el náhuatl, ¿se recuerdan que les dije que el náhuatl es una lengua monotonal? Es una hermosa, es muy armoniosa porque tiene una característica bien bonita, el náhuatl es una lengua metafórica, todos hemos escuchado la palabra metáfora, todos sabemos a qué se refiere, pero en este caso lo que tiene el náhuatl es que tiene una relación de copertenencia entre lo nombrado y quien nombra, cuando yo nombro en el nombrar, primero tengo que dejar que eso que nombro se muestre ante mí, me sea dado desde su existencia el cómo nombrarlo y entonces yo en ese reconocimiento se nombra. ¿Por qué es importante esto? Porque no solamente se elege el ser humano de la relación con el entorno, con el universo, si lo quieren llamar así, sino es algo que es dado en copertenencia, de ida y de vuelta, aquí es donde no solamente lo tonal va a tener una importancia, sino el reconocimiento de la existencia misma y la responsabilidad que esto conlleva, que esto es muy importante, entonces los más iguales se reconocen como esto, como estos seres, estos seres humanos nacidos en un entorno que tienen un sentido de su existencia, en donde van a potencializar su entorno, en el respeto, en el reconocimiento y en el cuidado. Y aquí es donde empieza a ser útil, ahora vamos a trasladarlo a nuestras palabras, ahora hay cosas que se están poniendo muy, muy de moda, lo cual es muy bueno, por ejemplo, todos hemos utilizado alguna vez algo de reciclaje, algo de reutilizar las cosas, algo de cuidar el agua, algo de cuidar nuestro entorno, leo un libro, siembro un árbol, ten un hijo, ¿no? alguna vez, pero todo esto tiene mucho que ver en cómo se relacionan ellos, el hacernos responsables de nuestra existencia y de la existencia de mi entorno. Por eso en las comunidades y más en las pequeñas, vamos a encontrar esto todavía muy vivo, en cómo su relación con los animales, en su relación con la geografía de sus lugares, de los municipios aledaños, de la flora y la fauna que les habita y cómo relacionarse con ellos, cómo cuidar de ellos, muchas de las cosas que nosotros actualmente ya afortunadamente estamos haciendo, para ellos es parte natural de lo que siempre han hecho, siempre, en el cuidado del agua, hay muchas comunidades, por ejemplo, que en la actualidad, una de las comunidades, por ejemplo, de donde viene el profesor Santiago Alindo, no tienen agua entubada y no se acaba el mundo, ¿se imaginan no tener una llave donde sale el agua, baño, jalarle, que todo salga perfecto? No hay, y no hay problema, ¿por qué? porque se reconoce el entorno y reconocer el entorno es saber en dónde hay un ojo de agua, cómo crear un ojo de agua, cómo cuidar, porque al agua hay que cuidarla y a un ojo de agua donde brota el agua, hay que cuidarlo para que se mantenga y no se seque, saben lo que es recolección de agua de lluvia, saben cómo hacer parte de esta agua y este cuidado, ¿para qué? para el uso humano, para los animales y para todos los demás usos que nosotros les damos. Entonces, vean cómo no estamos como tan lejos y muchas de las cosas que ellos hacen y que es natural para ellos, también nos pueden servir y nos pueden ser muy útiles. Ahora, regresando un poco a esta parte de las lenguas indígenas, esto lo vamos a reconocer no solo en los pueblos nahuas, lo vamos a reconocer también en los otros pueblos indígenas que habitan nuestro territorio nacional y también este juego entre las tonalidades, por ejemplo, alguno de ustedes, no sé si habrán escuchado, hay una lengua que se llama triqui, el triqui tiene unas características muy hermosas, ¿por qué? Porque no solamente vamos a usar, nosotros en el español no tenemos tantas palabras glotales porque incluso nos cuesta un trabajo, bueno, ellos, gran parte de sus palabras y de su habla es glotal y ellos usan mucho los tonos para hacer diferencias entre palabras, entonces, en el cómo lo digas va a ser la diferencia entre lo que estás diciendo, entonces, son lenguas que nos van ampliando nuestros horizontes, que nos van haciendo que nos reconozcamos entre nosotros pero también entre nuestros territorios, es como cuando vamos de vacaciones y vamos a lugares a reconocer nuestro país y vamos, por ejemplo, a Oaxaca, a Puebla, vamos a lugares en donde nos gusta la comida, nos gusta ver su cultura, nos gusta ver lo que hacen pero la comida es lo que nos engancha, podemos reconocer que México tiene una comida deliciosa, la comida nos dice mucho, bueno, la lengua también, las lenguas nos dicen mucho, nos dicen mucho de lo que hay, de lo que somos, en dónde estamos, cómo reconocernos, además, nuestra historia, qué hay detrás de nuestra historia, todos sabemos que nuestro territorio ha pasado por mucho pero cada comunidad, cada pueblo y cada variante nos dice de esto y por ejemplo, este es un fenómeno que les va a ayudar mucho a reconocer, el náhuatl de la región montaña de Guerrero es un náhuatl que no ha tenido tanta variación, se ha mantenido, ¿por qué? porque sus comunidades son pequeñitas, porque son de difícil acceso y esto hace que la lengua no erosione tanto, pero por ejemplo, en la Ciudad de México hay una zona que se llama Milpalta, Milpalta se encuentra dentro de la Ciudad de México y están tratando de recuperar su lengua, de que se reconozca y entonces, evidentemente, con esta cercanía con la Ciudad de México tienen un español perfecto y un náhuatl perfecto. ¿Qué ha pasado qué fenómeno se da en esta situación? Bueno, sí, que se está empezando a reivindicar y por tanto hablar más, a difundir más la lengua, pero por tanto, la transmisión de la lengua ha sido más institucionalizada, por necesidad, ¿qué es lo primero que yo necesito para poderles transmitir a ustedes la lengua, darles una clase de náhuatl? Bueno, primero les puedo empezar a hablar y más o menos que empiecen a escuchar y a ver si nos entendemos, pero si ya lo vamos a hacer institucional tenemos que meter gramática y en esta gramática pues nos vamos a hacer uso de la gramática del náhuatl clásico que ya está, que es parte de lo que han hecho en Milpalta, pero pues también vamos a hacer la propia, entonces el náhuatl de Milpalta lo que tiene es que va a tener muchos términos que ya no son que así se dice en náhuatl, sino que son traducciones del español al náhuatl y así es como vamos a empezar a reconocer de ah, ok, bueno, incluso un más igual y son palabras que se les hacen raras, así como ¿por qué habla así? Pero en realidad lo que está pasando es que ya se está traduciendo el español al náhuatl y por tanto cambia, cualquiera que ha hecho una traducción de cualquier lengua o cualquier idioma a cualquier idioma sabe que uno de los temas de la traducción es que el pasar de un idioma a otro híjole, hay que agarrar contexto, redacción y demás pero como que hay que tratar de entender qué quiso decir para yo en las palabras que estoy traduciendo poderlo enfocar. Entonces, estos fenómenos también se dan pero aquí en el náhuatl tenemos algo que es muy interesante, el náhuatl no tiene el herbo infinitivo como nosotros lo conocemos, pero tiene sustantivos con función verbal, entonces cuando queremos pasarlo al español es como bueno, pues lo voy acomodando pero hay palabras que el español no alcanza, entonces hay que darle como la vuelta y aquí retomamos lo que les decía de la metáfora, ¿por qué? porque en la metáfora no solamente se trata de hablar poéticamente de aquello que nombro, ¿por qué? porque aquí nos vamos a algo importante del náhuatl, el náhuatl es poesía como tal y en sí mismo lo que hace es cantar a la existencia, ¿por qué? porque reconoce algo bien importante en el ser humano, el ser humano una de las esencias que ellos reconocen es que puede dar cuenta del mundo, que puede dar cuenta del mundo y se preocupa por cómo voy a dar cuenta de este mundo y cuando canto no sólo le canto a los seres humanos sino también le canto al entorno, le canto al lugar que yo habito porque habitar, parte de habitar está en la lengua, yo habito con mi existencia y con la lengua que hablo, con el canto que hago, por eso es tan importante para ellos el cómo se nombra, el cómo se dice, el cómo se relaciona y en este punto es cuando nosotros podemos decir ok, creo que aprender una lengua indígena me puede ampliar mi modo de relacionarme con el mundo, mi modo de percibirlo, mi modo de respetarlo, mi modo de estar, de existir con el mundo, esta es la parte más bonita de las lenguas indígenas, no sólo del náhuatl, que nos permiten ampliar esto, nosotros lo reconocemos con algo que todos en algún momento hacemos, cuando viajamos, cuando viajamos en territorio nacional o cuando viajamos a otros países, siempre que vamos a un lugar nuevo como que se nos amplía el panorama, de todos los colores que yo veía, de todas las formas de vestimenta, de todas las comidas, de toda la forma de hablar, voy a otro lado y si voy al norte hasta regreso hablando así como con un acentito, sí, sí nos pasa, entonces eso mismo pasa cuando me introduzco una lengua nueva, cuando aprendemos cualquier idioma, no sólo aprendemos el idioma como tal, aprendemos el cómo se ve el mundo desde ese idioma, cómo se percibe la existencia desde ese idioma y eso nos va a ampliar nuestro criterio, nos va a ampliar nuestro modo de relacionarnos con el mundo, nos va a ampliar ese mirar hacia los demás, pero también viene importante mirarnos hacia adentro, reconocernos hacia adentro y esa es la parte en donde cualquier lengua indígena les va a proporcionar algo, va a ser la utilidad que nos deje en nuestra vida porque no importa qué nos dediquemos, podemos tener cualquier profesión, pero cuando hacemos esto y nuestro criterio se amplía, vamos a reconocer el mundo desde un espectro mucho más amplio, ¿por qué? porque estamos reconociendo el pensamiento no solamente de otro sino de otros entornos, vamos entonces a ampliar nuestro entender el mundo no solamente con el discurso o con la escritura sino la noción y el respeto que se tiene con estos pueblos y en la existencia, que nosotros también tenemos nuestros modos de cuidado y demás y que es algo que nosotros también les entregamos a ellos, por eso este proyecto que nosotros empezamos que se llama Maseguali tiene esta intención, poder mostrar la lengua náhuatl a personas hablantes primordialmente español reconociendo esto, abrir este puente y por el otro lado con las comunidades el trabajo tiene que ver con lo primero que les platiqué, cuando las comunidades empiezan a darse cuenta que hay otras personas en otros territorios que dicen yo quiero aprender náhuatl, es como ¿en serio? y te lo enseñan y te lo enseñan así con mucho amor pero es reconocerlos a ellos también, reconocer su pensamiento, reconocer lo que son y poder permitirnos no dejar que las lenguas que son tan presentes empiecen a morir, que estos padres no tengan la necesidad de decir híjole no, mejor no le enseño al náhuatl porque va a hablar rarito y no, le van a hacer burla o mejor no le enseño al náhuatl porque después va a decir la carro en lugar del carro y entonces no va a reconocer porque no reconocemos género, no, mejor no le enseño náhuatl porque cuando habla español no lo va a hablar bien y entonces no va a poder encontrar trabajo pero si las personas empiezan a ver que si hay un eco en el náhuatl que si hay una intención de relacionarnos con ellos entonces se van a dar cuenta del siguiente fenómeno del náhuatl que cuando sus hijos no es que el náhuatl les haya impedido hablar español es que ellos recibieron un español mestizo si hubieran recibido una educación con un español correcto su habla no tiene por qué cambiar al contrario se enriquece además de que por los usos de nuestro aparato fonador a un náhuatl hablante o a un hablante de lenguas indígenas les es más fácil pronunciar el inglés por ejemplo entonces eso a todos nos ha ayudado algo de lo que tenemos de repente problemas es cuando tenemos que empezar a pronunciar bueno esto es una ventaja cuando empezamos a utilizar nuestro aparato fonador en diferentes lenguas entonces entender que la discriminación también está en las lenguas pero que también el antídoto para la discriminación está en las propias lenguas reconocerlas como lo que son todas tienen su riqueza todas tienen su historia y el español y el náhuatl tienen una historia conjunta y de enriquecimiento en ambos lados uno de estos que es parte de las cosas que nosotros les mostramos cuando mostramos el náhuatl es todas las fiestas y rituales que tienen el náhuatl no se puede mirar y no se puede pensar el maseguali no puede existir si no entiende de siembras si no entiende de ciclos si no entiende el ciclo lunar si no entiende el ciclo solar que es el que nosotros reconocemos pero también reconoce otros ciclos como el de Venus nosotros probablemente a Venus la reconocemos pero así de que nos ayude a vivir nuestro día a día tal vez en los pueblos maseguali sí es el lucero que sale en la mañana y en el atardecer por tanto me va a indicar cuándo empieza mi día y cuándo no en la región por ejemplo de Tixla de Guerrero se reconoce a Venus como la estrella atolera porque cuando sale Venus las señoras ya están listas y puestas para empezar su día y preparar el atole entonces Venus me dice que ya es el momento vean cómo se relacionan con los astros también hay otro conjunto de estrellas muy bonitas que espero que todos conozcamos y si no van y las buscan tenemos un montón de aplicaciones se llaman las Pleiades son siete estrellas hermosas que son bien difíciles de ver las siete la verdad es que si quieren ver las siete las tienen que ver como por el ojillo porque no se alcanzan a distinguir bien porque las siete las siete bueno estas estrellas tienen un ciclo que reconocen los pueblos y este ciclo se da cada 52 años todo su ciclo esto es lo que vamos a encontrar nosotros como el ciclo de los fuegos nuevos por ejemplo pero este es conocimiento que se mantiene en los más iguales las Pleiades por ejemplo en la noche van cambiando y se van moviendo y entonces las Pleiades nos ayudan en la madrugada a saber más o menos qué horas son como entre las tres cuatro ya se encuentran ah no ya ya es muy tarde y vamos viendo con las Pleiades la hora entonces vean como una parte bien importante del pensamiento indígena y que se encuentra aún viva en los Masehualis en la gente de pueblo es que se reconocen los dos ciclos los ciclos de la tierra en las cosechas y en las fiestas y en los rituales y los ciclos de la bóveda celeste del cielo de los astros y los viven como tal no los estudian solo en la escuela los que van a la escuela pero los que no van a la escuela aún así son parte de su vida de su día a día ¿por qué? porque les indican cosas importantes como las cosechas cosas importantes cuando hay que saber que ya los ciclos se vienen y entonces esto va a tener que ver con cómo nos sentimos nosotros cómo se comportan los animales qué sí qué no cuándo castrar por ejemplo a los animales y cuándo no dependiendo qué es lo que yo quiera qué es lo que yo necesite qué es lo que los animales mismos necesiten también me va a ayudar a ver en qué horario me encuentro cuándo empezar mi día y cuándo terminarlo también me va a ayudar a reconocer mi espacio en el universo y todo lo que me rodea los que viven cerca de la costa es bien importante para las mareas pero los que viven en montaña es bien importante por las lluvias porque la mayor parte de sus cultivos son de temporal les comenté no tienen agua entubada por tanto para poder sembrar hay que tener bien claro cuando se empieza a sembrar que se coordine con la época de lluvias y que esto puede estar a punto para yo poder cosechar y no se me echa a perder entonces hay algo que nosotros reconocemos como cambio climático que para ellos es parte importante de su vida o sea si yo tengo una mala lectura del cielo me quedo sin comer no solo me quedo sin comer me quedo sin mi cosecha y yo de eso vivo ¿se fijan? no es como hijo le repruebo el examen y ya no lo pasé es en serio si tiene una repercusión y por último una de las cosas que les quiero compartir respecto a la bóveda celeste es que ellos tienen un ritual de inicio de año como nosotros también tenemos nuestros rituales solo que ellos acostumbran recibir el año fuera de sus casas en los patios por algo bien importante hay que ver el cielo hay que ver el cielo y hay que ver cómo está el cielo porque cómo está el cielo es cómo va a estar el año y esto me va a indicar otra vez acuérdense si a mí se me va la fecha si se me va la cosecha si no entiendo cómo va a estar el año me quedo sin comer y mi familia entonces ellos van viendo desde la noche desde que empieza el año cómo cómo se está moviendo el cielo cómo están los astros y a partir de que empieza el día empiezan a contar primero segundo tercer día es cómo va a estar enero cómo va a estar febrero cómo va a estar marzo y así hasta el 12 para el día 12 empieza un conteo diferente tengo que reafirmar entonces si el primero de enero llueve híjole enero va a estar lluvioso y toda la edad diría hay llover en enero pues si ya estuvo así el día ya veremos yo me tengo que preparar para eso porque acuérdense o sea la lluvia está buena porque para mis cosechas pero si llega antes me inunda entonces yo tengo que estar bien claro entonces febrero ya sí si está nublado si llueve entonces eso me va a indicar que ese mes va a estar lluvioso si está soleado así bonito como el día de hoy entonces va a ser un mes soleado me tengo que preparar para la sequía eso es importante termina el doceavo día empieza el treceavo y yo tengo que confirmar lo que ya vi en los primeros doce pero el conteo se hace diferente medio día es el primer día el día uno el siguiente medio día es el dos y así me voy hasta que otra vez se vuelva a cumplir el ciclo de los doce meses y al final hacer un tercer reconocimiento del día pero ya es por horas cada seis horas se fijan no es un ritual de meter sacar maletas o poner semillas o lo que sea que hagamos en año nuevo no es un ritual de días es un ritual de ver el cielo de estar en consonancia con él de entenderlo de reconocerlo cosa que nos vendría bastante bien porque igual a nosotros nos podría hacer una ayuda saber cómo va a estar los meses ¿por qué? por lo que les decía cambio climático se han dado cuenta que las estaciones cada vez están como medio raritas entonces eso no es algo que ellos se pueden permitir ellos tienen que saberlo con anticipación ¿por qué? porque hacen uso de esto algo que como seres humanos y como mamíferos tenemos es que tenemos la maravillosa cualidad de poder proyectar y este poder proyectar nos permite que nuestra estancia en el mundo nuestra existencia tenga mayor posibilidad y mayor potencialidad entonces este poder proyectar lo que va a venir en el año me va a permitir que ese año yo pueda hacer lo que se necesite si en algún momento va a haber alguna diferencia en el clima en las lluvias si va a ser un año de sequía me tengo que preparar hay que cuidar más los ojos de agua y hay que empezar a generar otros ojos de agua hay que empezar a buscar más allá entonces vean como estas cosas que nos pueden ser como datos curiosos además lindos simpáticos por lo menos también nos pueden ser útiles también hablan de lo que somos ¿por qué? porque esto recién acaba de ser la fiesta de Día de Muertos que justo a las personas que no son de este país les llama mucho la atención cómo celebramos la vida y la muerte pero parte de todo este conocimiento que habita en las lenguas indígenas es parte de esto también es parte de lo que somos del cómo nos relacionamos mucho de lo que ellos nos digan nos va a sonar así como ay yo tenía una abuelita que decía eso de las personas mayores todos los que tengan algún familiar en alguna comunidad o un pueblo es así como ay eso hacía mi abuelita o eso hacía mi mamá entonces por eso nos reconectan con nuestras raíces podemos hablarlo desde el punto de vista histórico y empezar a hablar de códices y empezar a hablar de un montón de cosas y sí también pero lo importante que nosotros queremos reconocer es justo lo que habita en el pensamiento indígena en estos que están vivos que son parte de nosotros que están ahí que da más con el gusto de poder compartir con nosotros que tienen mucha sabiduría que compartirnos y que dentro de su sabiduría nos hacen aprender una cosa el conocimiento es sumamente importante por supuesto pero la sabiduría es ancestral y la sabiduría no solamente viene de mis abuelos sino ellos los que llaman los abuelos son los ancestros y tanto su lengua como sus conocimientos vienen de aquellos ancestros nosotros podríamos pensarlo en los mexicas pero no esto se va mucho más atrás en la región de Guerrero encontramos mucha, mucha información en las comunidades que vienen desde la gran civilización madre que son los olmecas y desde ahí es donde vamos a encontrar similitudes hermosas y aquí es donde ya nos empiezan a dar como ganas de empezarnos a relacionar ¿por qué? porque la civilización olmeca tiene peculiaridades y particularidades que nos habitan además es la buena noticia nos habitan que se reflejan también en Europa en una región que antiguamente se denominaba la vieja Europa y entonces encontramos similitudes entre rituales y entre simbologías y eso nos habla de algo bien bonito de lo humano el humano puesto en cualquier punto en cualquier región puede encontrarse en una línea de tiempo no lineal sino cíclica otra de las cosas que nos enseñan nuestros pueblos indígenas que el tiempo el tiempo es cíclico el tiempo es una serie de ciclos que se inician y que se terminan pero que al terminar inician otro que la vida y la existencia y el cuidado radican en todo en el bien y en el mal en este juego de dualidades hermosas que una no puede estar sin la otra ¿por qué? porque los pueblos indígenas reconocen esto el orden y el caos son parte importante complementaria entre ellos mismos no podemos pensarlos separados los tenemos que vivir y aprender de ellos en conjunto hablando ya más claramente con dioses que nosotros reconocemos es este juego de dualidades entre Quetzalcóatl y Tezcatlipoca este juego de dualidades en donde el orden y el caos son tan necesarios y tan importantes y tan parte de nuestra vida que nos hacen aprender y nos hacen reconocernos y nos hacen crecer como lo que somos como la humanidad que somos pero bueno eso es lo que les vengo a compartir me gustaría dejar un espacio si alguno de ustedes tiene alguna pregunta o algún comentario en caso de que no yo les sigo acá platicando pero pero justo lo que nosotros queremos es esta retroalimentación de ustedes porque parte importante para nosotros es nosotros les venimos a compartir este conocimiento pero también queremos llevarnos su conocimiento su vivencia la vivencia de su universidad de su congreso y como esto puede ser parte de ustedes no sé si alguien tenga algún comentario o alguna pregunta Antes que nada gracias por la plática yo estoy muy interesada en todo lo que tenga que ver con las lenguas indígenas y me preguntaba si habría alguna manera de participar en el proyecto y si nos puede dar datos también para acceder a las clases Claro, bueno aquí Bueno en primero tenemos una página que se llama Maseguali así se llama con S que es parte de la variante de Guerrero se usa la S no la Z y ahí estamos compartiendo todo lo que vamos haciendo en los cursos ahorita bueno ya hemos dado dos cursos digo en la Ciudad de México en el Museo Casa de la Memoria Indómita vamos a abrir otro el siguiente año ahorita estamos dando un curso en la universidad en la UACM la de la Ciudad de México y tenemos la intención de generar un proyecto igual para este espacio en cuanto sepamos y mayor información se las haremos saber pero normalmente estamos en este proceso de generar este proyecto de llevarlo pero en la página nosotros lo que tratamos de hacer es invitarlos a esta relación y participar con nosotros igual o sea por medio de esa página nosotros con muchísimo gusto tenemos no sólo material sino mucha información que queremos compartirles parte importante entre los proyectos de investigación que estamos haciendo es la migración interna en la Ciudad de México con personas hablantes de una lengua materna cuando llegan aquí y cómo es el trato que se les da estamos trabajando también con primarias privadas y públicas en pequeños espacios que nos llegan a abrir entonces hemos visto que a los niños les encanta el náhuatl porque además existe como para compartirles también si alguna vez han escuchado el nepowalsinzin que es hay quien lo llama este modo de contar tanto maya como náhuatl entonces nosotros también compartimos esto a los niños les ayuda muchísimo con las matemáticas es maravilloso para los adultos también entonces tenemos como varios proyectos igual en la página y aquí estamos preparando este proyecto nosotros cuando terminemos esperamos proyectarlo para el siguiente año vamos a abrir fechas con ustedes y pues para quien esté interesado se pueda inscribir y nosotros vamos a estar viniendo para acá gracias alguien alguna otra pregunta algún otro comentario yo tengo una pequeña curiosidad en este caso que se está volviendo institucional la lengua ¿existe alguna institución o algún parámetro que la certifique a modo oficial o sea que le dé esta seriedad curricular es una curiosidad? mira sí y no el juego de dualidades que te comento sí porque existe el Inali y es un instituto que ahorita ya está trabajando más que ya se está un poquito moviendo más tiene mucho que ver con esto que 2019 se hace el año de las lenguas indígenas y han hecho muchas actividades entonces hay muchos textos que se están generando en lenguas indígenas ahí vas a encontrar información más actualizada eso por la parte institucional como les decía la UNAM ya está dando clases como tal de náhuatl porque en la actualidad para titularse se necesitan dos idiomas o por lo menos uno aparte del tuyo uno más ya se está reconociendo el náhuatl para poderte titular entonces eso también es una muy buena noticia porque hace que las personas también quieran bueno si me está sirviendo de algo pues sí ya tiene una utilidad por lo menos en la UNAM pero bueno no es cualquier universidad es una de las más importantes en nuestro país y bueno esto va a generar dos fenómenos que sí hay que reconocer la institución nos va a permitir ampliar el espectro de las personas a las que llegamos a las que les puede interesar o sea si está padre que no solamente saber náhuatl está súper bonito sino que además me pueda titular y me pueda certificar el INALI sí certifica pero primordialmente a náhuatlantes ¿para qué? para hacer traducciones para hacer cosas como más oficiales pero como tal en la UNAM sí pueden hacerlo así ahora sí va deteriorando erosionando a la lengua ¿por qué? porque la gramática está muy forzada por la necesidad de enseñarla por eso nosotros hacemos esta relación siempre de va con el pensamiento va con el pensamiento para no perder ¿por qué? porque la gramática hace que se pierda la metáfora y eso es esencial del náhuatl pero es una por otra ¿sabes? entonces yo lo que siempre les recomiendo es si lo hacen por esa parte súper pero que se acerquen también hay un montón de cursos de Masegualis que hablan su lengua y que vienen a querer enseñar con su variante claro y que se hace la aclaración ¿ok? muchas gracias ¿alguien más? perdón hola soy Alejandra tengo una duda hablabas de que el náhuatl yo lo entendí como algunas ventajas del náhuatl y hablabas de que el náhuatl es una lengua armoniosa y tal cual dijiste hacernos dijiste que ayudaba a hacernos responsables de nuestra existencia y de la existencia de nuestro entorno y mencionaste acerca del reciclaje de reutilizar del cuidado del agua y también mencionaste el tener un hijo pero no entendí en qué sentido se relacionaba ¿estás viendo el tener un hijo como de alguna manera cambiar a través de él al mundo o ¿cómo lo ves tú? mira qué buena pregunta porque me permite profundizar un poco en esto para los pueblos indígenas la crianza es colectiva los hijos son hijos de todos y esto es bien importante ¿por qué? porque para que el ser humano y su existencia continúe tiene que haber los ancestros los presentes y los futuros y los futuros son parte esencial de que la comunidad siga y de la comunidad viva pero es también lo que permite que la comunidad se fortalezca y se mantenga junta porque estas generaciones renuevan platico rápido por ejemplo en el caso de la comunidad del profesor Santiago uno salió uno pero eso no quiere decir que sea el reconocimiento de uno sino la comunidad salió hoy ustedes saben de Olinalá hoy ustedes saben de Guerrero hoy saben de la variante montaña porque uno salió el hijo de esa comunidad hizo trascender a su comunidad esa es la parte de los hijos porque la crianza es colectiva los hijos así como la vida no nos pertenecen nos co-pertenecen son parte de lo que somos no nos podemos mirar si no nos miramos en comunidad y por eso los hijos los futuros son parte esencial y primordial de hacer el tiempo cíclico en donde no hay los abuelos y los hijos no son los ancestros y los futuros que se juntan en cada nacimiento en cada alumbramiento porque todos son parte de esto gracias por tu pregunta Muchas gracias Alejandra y esperamos tener algún proyecto en conjunto estamos trabajando ya desde desde hace un ratito en una propuesta que queremos hacer para la universidad entonces vamos a ver tuve la oportunidad de asistir a algunas de sus clases y no son solamente clases de lengua te enseñan todo este pensamiento náhuatl maravilloso que nos acaba de compartir Alejandra un poquito nada más de eso entonces muy agradecidos contigo y con el profesor Santiago la Universidad Internacional a través de la Escuela de Humanidades Lenguas e Internacionalización te otorga este reconocimiento por habernos impartido esta ponencia tan interesante la reivindicación de la lengua náhuatl desde el reconocimiento del pensamiento indígena muchísimas gracias y también te entregamos un paquete para ti y para el profesor Santiago gracias